Y ahora, los clásicos en la historia. Febrero 14. El 14 de febrero del año 278 d.C. es ejecutado en Roma el sacerdote Valentín por celebrar matrimonios en contra de las órdenes del emperador Claudio II. La leyenda cuenta que San Valentín dejó una nota de despedida a la hija del carcelero y la firmó de tu Valentín. Siglos más tarde, para 1972, nace en una base militar alemana Rob Thomas, vocalista de la banda Matchbox 20. En 1987, Bon Jovi llega al número uno en charts norteamericanos con el tema Living on a Prayer. Para 1992, se estrena con gran éxito la película Wayne's World, la cual ayudó a que el tema Bohemian Rhapsody llegara nuevamente a primeros lugares en listas. Para 2002, pasa a mejor vida Mick Tucker, baterista de la banda glam británica The Sweeps. En 2010, muere víctima de cáncer Dog Figure, cantante del grupo The Knack. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM